El cancerbero de los Delfines de Jalapa, Rafael de Jesús Soto Maldonado, se coronó campeón en el Nacional de Porteros, categoría U16, que tuvo lugar en León, Guanajuato. Destacó, eso lo motiva para seguir superándose. Sí, claro, me motiva. Ya estoy muy motivado para lograr todo lo que me proponga y el 2023 va a ser mi año. El portero es titular del equipo Delfines de Jalapa que marcha invicto en la Liga Nacional de Fútbol y agregó que el conseguir el título nacional de portero es gracias al apoyo de su familia. Sí, gracias al apoyo de mi madre, de mi tía y de mi abuelita. Estuvieron desde mi casa apoyándome en cada combate y pues les doy las gracias a ellas por siempre confiar en mí y siempre tenerlas a mi lado. En la gran final de las batallas celebradas en tierra leonesa, Soto Maldonado derrotó en la gran final a Leonardo Salas de Tamuín, San Luis Potosí. Para RTB Más Deportes, en cámara Gustavo Flores informó Carlos Serrano Bazán.